Estamos en WorldCard Companion, monitor, se puso rojo, porque se puso rojo, no lo se, pero, porque se da eso, rojo, sigue en rojo, hace años, empezamos con, con esperanza, con un sueño, con una caballeriza, con un terreno, con un casi nada, de repente, es el canal 14, ya había más niños, siendo las 10, 9 de la mañana, aunque se ha equivocado, acá dice 11, 9, del 15 de abril, Sigue ahí, no comprendo, porque, el principio básico de la hipoterapia, es que el paso del caballo, es muy similar al paso del humano, entonces eso, ayuda a que por medio de todos los sentidos de tu cuerpo, cuando no puedas, puedas ir captando el patrón de marcha, desactivar dirección de rostros,